Pero hay mucha luz. Vamos en el Chao Praia River. Vamos a ir al pueblito indiano y al pueblito chino, que queda en Bangkok. Vamos por el Chao Praia River. Estamos aquí, vamos a pasar también por el Royal Palace, por el Palacio Royal, que es el centro turístico de Bangkok. Se le llama el Wat Pakiao, el Templo Pakiao. Anteriormente allí vivían los reyes, pero ahora es un lugar de turismo. Todos los extranjeros que vienen a Tailandia vienen y entran al templo. Aquí hay una parada de Tacham. Aquí hay uno de los jardines más. La gente se transporta por el río. Es menos tráfico y es muy agradable. Y este allí es Wat Aromi. Quiere decir el templo Aromi. Y este allí es el templo Aromi. Y este allí es el templo Aromi. Y este templo Aromi. Pero te ves muy oscura. Cuando uno está haciendo video hay forma de uno cambiarle la... No. Sólo en la foto. este templo es más antiguo este templo es como lo de en la India de la vida gracias